Soy Patricia Guerrero, bailadora y coreógrafa de flamenco. Actualmente tengo mi compañía, por la que giro por todo el mundo, con mi espectáculo Catedral y Distopía, recientemente estrenada en la Menal de Flamenco de Sevilla. Voy a interpretar una pieza muy particular, especialmente hecha para este momento, para este espectáculo. Hay una primera parte que estoy en silencio, bailo al espacio, al tiempo. Hay una segunda parte en la que ya comienzo a cuestionarme cosas, comienza la percusión, el textual conmigo. Y hay una tercera parte en la que interactúo con el cantado. Hacemos una alegría muy particular, porque interactuamos él y yo solamente, sin músicos, sin guitarras. Y es muy especial, porque tiene mucha fuerza a la vez, es muy elegante. Yo creo que la pieza en conjunto habla sobre el flamenco tradicional, del flamenco actual, y yo creo que es un flamenco que espero que mire mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!